Según el portal de noticias de la ONU, la economía mundial se multiplicó por cinco en los últimos 50 años. Una quinta parte de toda la comida del mundo termina en la basura. Cada año se pierden 4.7 millones de hectáreas de bosques en los que habita el 80% de las especies vivas. Todas esas razones hacen que Teleantioquia, en su deber público de informar, educar y entretener, haga sus aportes en lo que mejor sabe hacer, producir, emitir y comunicar mensajes para la reflexión con diversos contenidos que nos advierten y nos proponen soluciones para tratar de salvar el planeta. Desde hace algunos años, Teleantioquia ha entendido que su papel formador es fundamental. En ese sentido, el papel de nuestro canal en la educación ambiental se hace cada vez más urgente y por ello se producen constantemente diversos contenidos que buscan informar, enseñar y sensibilizar sobre las causas, consecuencias y relaciones posibles con nuestro medio ambiente. Es importante que Teleantioquia produzca contenidos que nos alerten y nos enseñen el cuidado del medio ambiente. A mí, la verdad, me parece súper pertinente y más ahora, después de lo de la pandemia, pues no, y realmente, en general, todo el mundo debe estar consciente de lo que está pasando. Más que todo, sí es algo reflexivo que nos invita a colaborar y a poner ese granito de arena con el medio ambiente. Pues me parece excelente, no le veo nada de malo, así sea un canal público, no le veo nada de malo, me parece excelente que lo hagan. Conforme pasan los años, el tema se hace más crítico y más evidente. El calor, el frío en otros lugares del mundo, hacen que el medio ambiente sea un tema de agenda nacional y mundial. Entonces yo creo que Teleantioquia se está dando una tarea, y está cumpliendo una misión muy positiva ante la comunidad regional para poder transmitir un mensaje hacia las nuevas generaciones o a los televidentes del mismo canal. Entonces yo creo que es pertinente y debería hacerse con mucho más hincapié. Yo creo que el tema del medio ambiente debe estar muy presente ahora en los contenidos de televisión pública. Si no lo hace la televisión pública, ¿quién más lo puede hacer? La televisión pública está orientada a educar, a entretener y a informar, pero sobre todo es el camino para muchas comunidades que no tienen acceso a otros medios para dar información sobre temas muy puntuales. Y el medio ambiente es un tema de actualidad, es un tema vigente, es un tema necesario y creo que la televisión pública está llamada a ello. Trabajamos la agricultura química y acabamos con la tierra. Y ahora con la agricultura orgánica la estamos restableciendo nuevamente. Teleantioquia es un canal público, Teleantioquia es un canal de todos, es un canal de todas las personas. Y qué mejor canal que este, para que las personas se den cuenta de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, de los deberes que tenemos nosotros para poder conservar este planeta. Y si bien no queremos pensar en el planeta para conservar el pedacito donde estamos viviendo, y donde vamos a tener hijos, y donde vamos a tener sobrinos, y donde vamos a tener una cantidad de personas que van a estar respirando en ese espacio. Y que es importante que se visibilice y qué mejor que hacerlo por Teleantioquia. Antioquia Asombrosa es una serie documental que narra los viajes por los tesoros naturales y escondidos de nuestro departamento. Lugares que aportan a su magia, donde confluye una exuberante diversidad de ecosistemas y especies vivas que hacen de Antioquia uno de los departamentos más biodiversos dentro del segundo país más biodiverso del planeta. En este punto, el páramo deja al descubierto toda aquella riqueza biodiversa que posee. La explosión de vida que converge en el morro la vieja es fascinante. Antioquia Asombrosa lo que quiere contarle a los televidentes es que Antioquia está llena de lugares asombrosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le muestra a la gente? Que Antioquia es asombrosa. Antioquia es de su naturaleza, desde cómo fue creada, desde el tiempo que lleva evolucionando, digamos, la construcción geológica del departamento, tiene lugares asombrosos para visitar. Y todos los viajeros y las personas que llevamos van acompañados por un guía de la región que conoce el lugar, que sabe cómo se cuida y que permite que la gente pueda acceder a los lugares para que además no se pierda. Entonces, es un poco hacer un poco de pedagogía viajera. Mira, Martín, cómo cambia ya la vegetación aquí en esta parte del páramo. Sí, mira, ya se ve mucha bromelia, pero ahí está habiendo piñuela. Uno muy sorprendente, por ejemplo, uno de corales que hicimos en Necoclí. Uno no sabe que en Antioquia hay corales, aquí hay recifes de corales, en Necoclí. Uno cree que eso solamente está en San Andrés o en las Islas de los Ángeles, aquí hay unos recifes de corales y fuimos y los visitamos. Pues ve, es un coral, sobre todo se ve que está demasiado bien tenido, se ve que no hay turismo alrededor de él porque está vivo, hay mucha fauna, hay animales muy grandes. Cuando yo fui al Salto de Laures, llegar a Bejorral tres horas desde Medellín, después una hora en carro hasta la vereda, después como cuatro horas a caballo hasta un lugar, o sea, eso fue una travesía. Fue el destino que más me impactó porque es una cosa imponente que está en medio de las montañas. De ese destino me acuerdo que yo lo vi y me quedé como una niña chiquita, como paralizada, era como esto existe y existe acá. Y no es un destino al que la gente acostumbra ir porque es muy lejos, pero vale la pena. O sea, a mí este programa como ser humano me dejó la posibilidad de conocer unos lugares de Antioquia a los que con toda seguridad yo no se me habría ocurrido ir. ¿Cuántas hectáreas de bosques se pierden cada año en nuestro planeta? A. 300.000 hectáreas B. 1 millón de hectáreas C. 4.7 millones de hectáreas ¿Cuántas hectáreas de bosques se pierden cada año en nuestro planeta? A. 300.000 hectáreas B. 1 millón de hectáreas C. 4.7 millones de hectáreas Y la respuesta es C. 4.7 millones de hectáreas Todos tenemos algo de culpa, todos tenemos algo de preocupación. El imperio humano de la naturaleza parece próximo al fin. Sin embargo, poco cambia. El consumo se ha convertido en nuestra principal enfermedad. Activo natural traduce las preocupaciones de una eco ansiosa que intenta hacer conciencia sobre el impacto que cada día producimos a nuestro planeta. Los glaciares que se derriten Pulmones del mundo destruidos por incendios Los océanos invadidos por las basuras Especies de animales en extinción Todo por cuenta de una sola especie Los humanos El programa está narrado por una eco ansiosa autodiagnosticada por internet. Este personaje siempre empieza como con un dilema emocional, algo que le preocupa acerca del medio ambiente, de los impactos negativos que tienen nuestros hábitos de consumo. Y a partir de eso empieza a hacer como un recorrido, una ruta, preguntándole a ciertos expertos de qué se trata el tema que le preocupa en el momento y qué puede hacer para compensar o reducir los impactos que están produciendo sus hábitos. Activo natural es el espacio para que entendamos por qué el planeta ha llegado hasta este punto y descubrir qué hacen otros y qué podemos hacer nosotros. Me dice, ah bueno, este es el punto de partida, es como si me preocupa algo, le pregunto a la gente, hago un box pop tipo chat de WhatsApp y pongo las respuestas de la gente ahí y casi siempre hay muchas cosas en común. Y después los expertos también nos explican de una manera menos técnica esos impactos negativos de mis preocupaciones, de lo que me preocupa. Y ya al final una conclusión que nos lleva como a ciertas soluciones para salir de ese, como de esos hábitos o de esas cosas que nos preocupan. Hábitos de consumo que me produzcan culpa, bueno, los domicilios que vienen en Icopor. Lo que le estamos demandando al planeta es más de lo que el planeta nos puede ofrecer y él ya no tiene, ya los límites se pasaron tanto que no tiene la capacidad de renovarse. O sea, producir alimentos para todos los plantas del planeta es una de las cosas que más genera impactos. ¿Usted se imagina el mundo lleno de rellenos sanitarios? ¿Le gustaría eso? En general hay cosas súper chiquitas que uno puede hacer y funcionan. Imagínate que uno con el compostaje reduce el 65% de lo que manda el relleno sanitario. Yo creo que el programa es más para sensibilizar, para tocar el corazón de la gente y decirle, ay, no, pensemos en esto. O sea, no crean que eso le pasa solamente por allá lejos, las sequías o las cosas graves que están pasando, pasan allá porque hicimos algo acá también. Traten de pensar en esas cosas que les está diciendo el programa porque qué tal que si usted puede hacer un cambio chiquitico desde su casa, eso realmente tenga un impacto bien grande en el planeta, ¿cierto? Cambia hábitos de consumo que la cosa está grave. Ay, no es mentira. Ya, más mucha gente no cree. Entonces retomemos, vivimos en una sociedad de consumo, algo así como que estamos llenos de cosas y una economía que nos provee de todo en nombre del bienestar y la calidad de vida. Y ojo, todo esto produce algún impacto ambiental. Los primeros bocetos de una bicicleta se atribuyen a Leonardo da Vinci desde 1490. Sin embargo, fue el escocés Kid Patrick Madmillan quien construyó en 1939 la primera bicicleta con pedales o máquina andante. Desde entonces, la mejor alternativa de transporte sostenible del planeta. Rodando Caminos es la serie de Teleantioquia que combina la pasión y la libertad de viajar en bicicleta para descubrir la magia de nuestro departamento. El componente ambiental de Rodando Caminos yo creo que se ve desde que nos damos cuenta que el programa es de un ciclo viajero por el departamento. El solo hecho de ir en una bicicleta es, digamos, de lo más ambiental que tenemos. O sea, nosotros movernos en bicicleta es lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Eso es una movilidad, digamos, de lo más sostenible que hay y es una de las máquinas más maravillosas que se ha podido inventar el hombre. Entonces, digamos que si esto lo sumamos al tema de hacer largos recorridos, de adentrarnos en las montañas, en las veredas, de llegar a donde los campesinos están con sus cultivos, sin contaminarles con un vehículo que tenga grandes emisiones de monóxido de carbono. Entonces, yo creo que el solo hecho de tener una bicicleta en el programa nos está llevando a esa conservación y a esa conciencia que tenemos que tener por el medio ambiente, por la conservación del medio ambiente. Este árbol tiene que ver mucho con la fundación de San Rafael. Cuando uno piensa en voy a salir de viaje, piensa en ir a otra ciudad casi siempre. O voy a ir a pueblear y piensa en llegar al pueblo, al casco urbano y quedarse ahí. Pero muchas veces no tenemos presente tantos sitios que tienen los municipios de Antioquia a los que se puede llegar y que tienen un componente ambiental, un componente natural, pues casos de reservas naturales que se mostraron. Entonces, cuando ya tenemos esa conciencia de que podemos ir a pueblear, pero además de pueblear podemos conocer la vereda, pero en esa vereda tenemos una reserva natural, es donde nos damos cuenta que es importante respirar aire limpio. Y cuando volvemos a la ciudad a respirar nuestro aire contaminado, pensamos en, hey, tenemos que hacer lo que se está haciendo allá, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo aquí. Entonces, yo pienso que Rodando Caminos nos muestra eso, nos dice, ve, no solo puedes llegar al casco urbano, sino que también puedes moverte hacia todas estas maravillas naturales que tiene cada una de las subregiones del departamento. En asocio con Encuadro Televisión, Teleantioquia y La Sabia Digital, se cumple el gran sueño de realizar una serie de televisión sobre agricultura sostenible, alternativas de solución a la contaminación que produce una de las industrias con mayor impacto sobre el efecto invernadero en el planeta. A través de la serie documental Saber del Campo, se descubren historias y prácticas sostenibles de héroes campesinos cotidianos. Otro de los contenidos que también hemos hecho relacionado con el medio ambiente es el programa El Saber del Campo, es un programa que hicimos en coproducción con Teleantioquia y básicamente también tiene relación con el medio ambiente, ¿por qué? Porque siempre buscamos visitar campesinos que cultivaran de manera orgánica y como con todos los requisitos técnicos que fueran los más amigables posibles con el medio ambiente. Esa fue como una precondición para ir a visitarlos y todo está relacionado. Si no hay una agua que esté pura, no puede haber una buena cosecha. Si el bosque no te brinda los elementos indicados, el suelo tampoco va a estar listo para una buena cosecha. Entonces todo tiene una relación. El género de esta serie es crónica documental. Yo soy una viajera, aprendiz, que voy visitando campesinos y campesinas agricultores y con ellos convivo todo un día y disfrutamos de todas esas labores de la tierra asociadas a una planta o al cultivo de un alimento en específico. Eso es para que hablemos del suelo. Esos son los resultados de un suelo. Detrás de esta articulación de tantas personas hay una réplica de lo que sucede en la vida campesina. Es una colaboración constante, no solo de manos humanas, sino también de todo un ecosistema completo en el que cada uno de los elementos está cumpliendo un rol muy necesario. El bosque cercano al cultivo provee de nutrientes también al mismo suelo que alimenta las plantas que después vas a cosechar. Y así sucesivamente. Por lo tanto esta es una invitación a que visibilicemos la labor campesina, a que nos vinculemos con el apoyo a los campesinos y campesinas desde hábitos de consumo y también de producción para quienes cultivamos de manera más sostenible y amigable con el ambiente o amorosa con el ambiente. Por último es un incentivo para otros campesinos y campesinas que vean que el cultivo de manera orgánica puede ser posible, merece esfuerzos pero valen toda la pena del mundo. Y cada uno de los campesinos y campesinas que participan en estos capítulos dan cuenta de ello. ¿Cuál es la serie de Teleantioquia que promueve el uso de la bicicleta para recorrer lugares mágicos de Antioquia? A. Antioquia asombrosa B. Activo natural C. Rodando caminos Y la respuesta es C. Rodando caminos La cifra impar es una casa productora con un enfoque sostenible y que promueve la cultura del medio ambiente a través de posibilidades estéticas y narrativas que impacten a los espectadores. Otros caminos es la serie documental que produce la casa productora para Teleantioquia, que hace visibles acciones medioambientales alternativas que son ejemplos de transformación globales. Otros caminos es la manera de mirar problemáticas globales. Lo que estamos buscando son, desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, encontrar soluciones, o sea, ejemplos que sean diferentes pero que sean exitosos. Entonces, lo que hacemos es que no miramos la problemática, sino que vemos como las personas, a través del espíritu que tienen, son capaces también de generar cambios. Conocer al personaje de una manera íntima. Adentrarse un poco en la problemática para que se vea también, digamos, cuál es la situación. Que esto lo manejamos siempre a través de un experto. Porque nos parece muy importante que la gente sepa realmente cuáles son los problemas que están ocurriendo y qué ocurre con los problemas realmente a fondo. Y digamos que las soluciones es cómo otra gente se alía a ellos, cómo es importante que para generar soluciones pueda haber comunidad. Si no hay comunidad, si no nos entendemos, digamos, como sociedad, si no nos entendemos realmente como en la posibilidad de alianzas, es muy difícil que ellos mismos hubieran crecido, digamos, dentro de esos proyectos. Por ejemplo, un tema que es muy complejo y es temas como la alimentación, pero también que sea responsable de la alimentación. Por ejemplo, tenemos a Paul Betancourt, que es un pajareo que tiene una reserva de bosque seco tropical, que es uno de los bosques más amenazados en Colombia. y cómo es posible generar una ganadería sustentable alrededor de un bosque seco. Ese es un ejemplo en el que se puede tener un desarrollo sostenible en un lugar que es delicado también ambientalmente, pero con una economía también sustentable a través de la ganadería. Cualquier sistema de producción depende de los servicios ecosistémicos, de los ecosistemas en donde se establece, y por lo tanto que es necesario manejar estos ecosistemas de una manera respetuosa y adecuada si se quiere mantener a largo plazo la productividad. Afortunadamente tenemos mucho archivo de naturaleza, tenemos mucho archivo de personajes, entonces estábamos preparados para hacerlo. Nada, con el tiempo que había, sumado al tiempo de pandemia, creo que en realidad la corporación no salva mucho el tener esta coproducción porque es absolutamente necesaria, tanto para la economía como para el momento del planeta, porque creemos que son temas muy importantes. Madre Selva pretende informar y sensibilizar sobre la gran riqueza ambiental del departamento, pero sobre todo de la urgencia de tomar acciones para desacelerar la destrucción de nuestro planeta. Madre Selva hace uso de múltiples formatos y lenguajes para llegar a los públicos que necesariamente deben transformar su actitud consumista. Madre Selva me parece muy interesante porque es la típica serie que toca temas profundos de situaciones complejas y problemáticas alrededor del medio ambiente, pero que lo hace a través de una serie de ficción de una forma muy atractiva y está relacionado con la deforestación, con el tema del tráfico de semillas, con el tema del tráfico de fauna, con todo el problema de contaminación de aguas. Hay una serie de temas que están presentes en Colombia y en Antioquia, que son unas amenazas permanentes y que Madre Selva las quiso abordar con sus personajes protagónicos y de alguna manera mostrar la necesidad que hay de denunciar estas problemáticas. Entonces, también creo que el tema de los líderes ambientales en el país es un tema crítico y difícil y Madre Selva también lo toca. Ellos de alguna manera son líderes que quieren conservar y defender el medio ambiente y hay muchos actores, digamos, legales e ilegales a los que no les conviene esa protección para el medio ambiente por fines económicos y Madre Selva toca ese tema de una manera impecable. Dependiendo el estado de conservación del árbol de marfil que encontremos, podemos hablar con el profesor y plantearle la posibilidad de armar un proyecto de protección ambiental para la zona. Madre Selva trata de tres jóvenes, los cuales tienen un interés especial por el medio ambiente. Ellos tres están estudiando y en medio de un trabajo de investigación de la universidad empiezan a descubrir una serie de irregularidades o de problemáticas ambientales en varias partes y se enfrentan a todo tipo de dificultades, todo con el fin de preservar el medio ambiente, de denunciar las irregularidades y de alguna manera de contar lo que está pasando de manera crítica en el departamento a nivel de medio ambiente. Según la ONU, debemos reducir las emisiones mundiales en un 45% para el 2030 y así evitar el aumento de la temperatura global. También debemos entender que un 90% aproximado de las personas más pobres del mundo dependen de algún modo de los recursos forestales, por lo cual es urgente tomar medidas y emprender el camino juntos. Teleantioquia hace su parte con la producción de contenidos que nos lleven a la reflexión. Yo creo que también estos contenidos son una luz de esperanza, o sea, sí se puede, sí se puede contribuir. Cada uno desde su casa puede buscar cómo ahorrar energía, cómo ahorrar agua. Finalmente de eso depende el futuro de la sociedad, de la humanidad y todos cada vez más tienen que ser más conscientes de que si no hay cuidado del medio ambiente, pues no tendremos un planeta para habitar. Cada pulmoncito verde que existe en el planeta aporta a que podamos respirar mejor, a que digamos, pues podamos estar bien. Entonces creo que la palabra responsabilidad y empatía con las generaciones futuras. Y un programa como este, pues claro, muestra la belleza, pero también el mensaje es visite, pero con responsabilidad, con cuidado, piense en los demás. O sea, cosas tan simples como recoger la basura, como no llevar ciertos elementos. En este caso es como apelar a la conciencia individual, a ver si cada uno se toca el corazón y piensa ahí, ¿verdad? Ah, yo hago eso. Se dan cuenta que a veces no son conscientes de que muchas cosas de las que hacemos producen un impacto. Los humanos tienen que empezar a reducir su población, entonces no estamos diciendo que acabemos con los humanos, pero sin dejar de reproducirse tanto. El 2021 es un año decisivo para enfrentar la emergencia climática. Todos debemos aportar desde lo individual para hacer viable nuestra supervivencia en el planeta. Recuerden escribirnos a los correos defensor arroba teleantioquia.com.co e info teleantioquia.com.co. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Televidente.